Una cuestión que llegó a los colegios públicos de Linares ayer, ayer que hay que recordar que era un día no hábil, era puente en Linares y que ha puesto de manifiesto la nefasta gestión de la Junta de Andalucía con respecto a la educación en Linares. En otras ocasiones hemos hablado de la nefasta gestión en salud, de la nefasta gestión en mayores, de la nefasta gestión en la ley de dependencia, pero hablar de la nefasta gestión de comedores escolares es hablar de una cuestión básica en la ciudad de Linares. Llegó y utilizando casi como serpentina a los directores y directoras de los centros públicos, llegó ayer una comunicación por parte del delegado que no fue capaz de dar la cara públicamente, sino que utilizó como vanguardia a los directores para que se lo comunicasen hoy a los padres y madres y a los alumnos de los colegios públicos, en concreto de los marqueses, en concreto del colegio Colón, del colegio Niña María y del colegio Santana, el que hoy, día 15 de octubre, los niños y niñas de esos colegios públicos no iban a tener el servicio de comedor. Es decir, a esta hora habrá familias que no sepan que sus niños no pueden recibir la alimentación que iban a recibir en el colegio. Y esto es una cuestión de extrema gravedad. Es una cuestión de extrema gravedad para nuestros vecinos y vecinas y, especialmente, para nuestros infantes. Lo digo porque nosotros sabemos, por los datos y por las reuniones que hemos mantenido con los directores de colegios públicos, que se ha pasado en solo seis años del 10% del alumnado en alguno de estos colegios públicos a que actualmente estaban dando servicio a más del 80% de los alumnos y alumnas en estos colegios. Por lo tanto, el servicio no era un servicio para las familias que no pueden ir a recoger a sus niños, a sus niñas a los colegios, sino que es un servicio social, un servicio de calidad alimenticia para los niños y niñas de nuestra ciudad. En alguno de estos colegios, esos niños y niñas reciben esa comida como única fuente de alimentación diaria. Y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras, en algunos casos, les hacía darle una pieza de fruta o los restos de la comida del mediodía para que tuviesen cena. Bien, pues el equipo de gobierno de este ayuntamiento no hace otra cosa que sacar una nota de prensa justificando la mala gestión, la nefasta gestión de la Junta de Andalucía. Y digo nefasta gestión porque los datos son bastante esclarecedores. Nosotros sabemos que desde abril del año 2019, aquí tenemos el documento, por el que Royal Menú le había comunicado a la delegación de educación de la Junta de Andalucía que no iban a continuar con el contrato de alimentación. Tenemos también la documentación que nos había llegado a través de comisiones obreras, a través de la UGT, de las cuestiones relativas a la situación de Royal Menú. Fijaos, en primer lugar, en abril, como he dicho antes, se le niega la prórroga a la empresa Royal Menú. En segundo lugar, los comedores no salen a concurso. Por lo tanto, la Junta de Andalucía sabía que no iba a poder dar servicio a partir de los primeros días de septiembre. Sin embargo, la empresa Royal Menú se hizo cargo hasta el pasado viernes de esta alimentación. Además, no salieron ni siquiera a concurso los comedores escolares de Linares, estos cuatro comedores que se han quedado cerrados. La empresa inició las negociaciones para la cesión de ese servicio a otra empresa, Mediterránea de Catering, y el 4 de septiembre se registró en la delegación de educación el documento por el cual se hacía esta cesión. Desde ese día, el Royal Menú ha estado tratando de ponerse en contacto con la delegación, especialmente con el delegado, y le ha advertido de que esta cesión debería hacerse efectiva en los próximos diez días. Y no se ha recibido ninguna respuesta ni ninguna comunicación por parte del delegado. Me gustaría que los que estemos aquí en la sala y también quien me oiga, quien me vea o quien me lea próximamente en el periódico, tenga conocimiento de que este mismo delegado es el delegado que no ha puesto en valor el geriátrico de Linares y quien no se ha comprometido a abrir el geriátrico de Linares, el que ha cerrado los comedores escolares en la ciudad de Linares y el que comete la terrible irresponsabilidad de poner a los directores y directoras de los centros públicos ante las familias para que den una información que debería haber dado él, como he dicho antes, desde el pasado día 19 de abril. Pero no solo ello, sino que, como también he dicho hace un momento, el equipo de gobierno de aquí de Linares se descuelga con una nota de prensa en el que justifica esta nefasta gestión. Una nefasta gestión que la vemos en otros servicios también relativos a los colegios públicos. Van a tratar de privatizar el servicio de mantenimiento de los colegios públicos. Privatizar el servicio de mantenimiento de los colegios públicos. Esta es una noticia que está ahora mismo camuflada, que está tratando de poner algodón en el equipo de gobierno sobre esta nefasta gestión también por parte del equipo de gobierno. Y una noticia que nos llegaba el otro día por parte de los directores y directoras de los centros públicos que ya pone de manifiesto el ocultamiento, la falta de transparencia del equipo de gobierno. Y es que le enviaban una comunicación a los directores y directoras de los centros públicos por el cual la subvención para el mantenimiento de los centros era recortada a finales de año en cerca de 1.000 euros. Cerca de 1.000 euros que los centros no van a poder disponer para el mantenimiento, para el bienestar de los alumnos y alumnas de los colegios públicos de Linares. Por lo tanto, nos encontramos ante dos cuestiones que rayan casi la irresponsabilidad. La irresponsabilidad política, pero sobre todo la irresponsabilidad social. El cierre de los comedores escolares en estos cuatro centros. Como digo, en algún centro el 90% de los alumnados se beneficiaba de esa alimentación, que era la única alimentación que recibía en el día. Y, por otra parte, la irresponsabilidad del equipo de gobierno de este ayuntamiento, que lo que hace es cubrir a la Junta de Andalucía, poner un parche a la nefasta gestión y cubrir a la nefasta gestión de un delegado al cual ya, a esta misma hora, muchos ayuntamientos, muchos padres y madres le están exigiendo ya la dimisión. Está confirmado por parte de los directores. Algunos directores y directoras se han puesto en contacto con nosotros, como Grupo Municipal Socialista, para que hagamos esta pregunta en el Pleno. Como, desgraciadamente, el jueves, en el Pleno Extraordinario, el alcalde no quiso discutir sobre el corte de líneas que había sufrido la ciudad de Linares. Este era uno de los temas que nosotros íbamos a sacar en ese debate. Yo ya lo adelanto aquí. Ese será uno de los temas sobre los cuales nosotros hablemos en el Pleno, en el cual se trata el punto del recorte de líneas en la ciudad de Linares. El recorte de la subvención de mantenimiento para los colegios públicos. En este caso, un recorte superior a los mil euros en cada uno de estos colegios. Y, por otra parte, una cuestión también que nos preocupa mucho, la privatización del servicio de mantenimiento de los colegios. Mientras que nosotros hemos abogado durante muchos años por el mantenimiento público, como no podía ser de otra manera, y por la gestión en absoluta confianza con la dirección de esos colegios, actualmente se está trabajando en sacar a concurso público el mantenimiento de los colegios. Y, por lo tanto, en privatizar un servicio que permitía a los directores y a las directoras conocer de primera mano cuáles eran las necesidades de su colegio y efectuar con prontitud y con rapidez ese mantenimiento. Por lo tanto, asistiremos en el próximo año a que un equipo técnico que no sabemos quién es y con intereses económicos claros como una empresa concesionaria será quien se encargue de mantener los colegios públicos de Linares, será quien se encargue de reparar cuestiones como, por ejemplo, puede ser la calefacción o la rotura de alguna ventana o la rotura de alguna persiana. Y, por lo tanto, no sean los directores quienes mejor conocen sus colegios, los profesores y profesoras, los maestros y maestras, quienes mejor conocen sus colegios y sus necesidades, quienes puedan atender con prontitud y rapidez, tal como se venía haciendo hasta ahora el mantenimiento de los colegios. Este servicio corresponde ejecutarlo al ayuntamiento, el mantenimiento de los colegios públicos de primaria, no de los IES, pero sí de los colegios de primaria, el mantenimiento. Durante más de 30 años, este mantenimiento se ha realizado mediante una subvención que se daba a cada uno de los centros y cada uno de los centros podía ejecutar, porque ellos conocen, como es lógico, en el día a día cuáles son las necesidades que precisa cada uno de esos centros y son capaces también de priorizarlo. Por lo tanto, a ejecutar con prontitud la solución de esos problemas, se venía haciendo, como digo, de la mano del ayuntamiento con esa subvención que recibía cada uno de los centros. Y, desgraciadamente, como he dicho hace un momento, esa subvención se ha reducido a mitad de curso, no a mitad de curso, sino a final de curso, en este caso anual, no de curso académico, a final de año. Se le ha enviado una carta a los directores de los colegios diciendo que se le reducía en diferentes cuantías, pero en algunos casos superando los 1.000 euros y en otros en torno a los 1.000 euros, esa partida de mantenimiento. Por lo tanto, este año ya, 2019, hay colegios que no van a poder reparar algunas de las necesidades que tienen. Pero lo más preocupante, que es la pregunta que tú me hacías hace un momento, es que ese servicio se va a privatizar. Y, por lo tanto, con intereses económicos de una empresa que, además de tener su beneficio industrial en torno al 19%, por tanto, cerca de un 20%, que van a recibir menos los colegios para el sumantenimiento y también la necesidad de pago de IVA y demás que van a ejecutar esa empresa, esa empresa, pues va a ser esa empresa quien va a priorizar cuáles son las necesidades de reparación de esos colegios, en función de sus intereses económicos y de sus intereses laborales de organización de su propio ámbito de trabajo. Por lo tanto, se pierde, de nuevo, calidad educativa, porque los colegios van a estar mantenidos, se pierde, como he dicho hace un momento, la posibilidad de que estos colegios tengan comedor escolar y, por lo tanto, nuestros infantes, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros alumnos y nuestras alumnas van a ser los principales perjudicados. Y, lógicamente, las familias. Que hoy, a esta hora, cuando yo esté haciendo la rueda de prensa, habrá familias que no son conocedoras de que a las dos de la tarde su niño o su niña va a salir del colegio sin haber comido. Y quizás algún niño o alguna niña se quede a la puerta del colegio sin tener ni la comida ni tampoco a su padre o su madre para recogerlo. Un auténtico despropósito, una auténtica barbaridad la que ha hecho la Junta de Andalucía despreocupándose por los niños de nuestra provincia, despreocupándose también por el empleo de las monitoras, porque fundamentalmente son monitoras quienes trabajan en este ámbito en Linares. Cerca de 140 personas van a quedarse en desempleo por la nefasta gestión de la Junta de Andalucía y cerca de 1.700 familias en nuestra provincia se quedan sin alimentación. Como digo, en algunos colegios, cerca del 90% de los niños y niñas estaban recibiendo esta como única fuente de alimentación diaria. Gracias por la pregunta. No quepa la menor duda de que el Partido Socialista se va a posicionar al lado de los padres, al lado de las madres, al lado de la asociación de padres y madres de alumnos, al lado de los alumnos y de las alumnas de primaria que se quedan sin comer y al lado de cualquier persona que reivindique lo que es justo, lo que es justo y lo que es razonable. Lo que no tiene sentido es que el Ayuntamiento de Linares se desmarque de estas familias, se desmarque de estos padres y madres, de estos alumnos y lo que haga sea justificar la nefasta gestión de la Junta de Andalucía. Sabemos que ya hay alguna manifestación a las puertas de la Delegación de Educación y el PSOE a nivel provincial va a manifestarse apoyando a los padres y madres y a los alumnos y alumnas que se quedan sin comedor escolar público. ¿Y usted también tiene la emisión de delegado? Hombre, nosotros desde el PSOE lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, tener contacto con las familias, tener contacto con los profesores, con las profesoras, con los maestros, con las maestras, con el contacto con los directores de los centros. Ellos nos han trasladado el absoluto asombro de esta nefasta gestión. De hecho, el otro día nosotros aquí en esta misma sede hablábamos con algunos directores y directoras de centros públicos y nos trasladaban que ellos no sabían que existiese ningún problema con los comedores escolares y, desde luego, nosotros nos sumamos a la petición de dimisión de este delegado. Nos sumamos a la petición de dimisión por esta cuestión en concreto, que es una absoluta irresponsabilidad. Imagínense en qué me está escuchando, que su hijo o su hija no pueda estar hoy atendido por un servicio público que debe otorgar la propia Junta de Andalucía y que esto se le ha comunicado de un día para otro. Pero es que hay algunos municipios que no tuvieron puente el lunes. En el caso de Linares es que ayer había puente en los centros públicos y en los centros concertados también. Por lo tanto, se han enterado esta mañana a las nueve cuando soltaban de la mano a su niño o a su niña a la entrada del colegio el que no iba a haber comedor escolar hoy. Y, además, utilizando el delegado como parapeto a las direcciones de los colegios con una responsabilidad propia de los servicios de la delegación. Por supuesto que pedimos la dimisión por la irresponsabilidad y por la inefasta gestión. Lo que hacemos son dos cuestiones. Que algunos colegios han pasado en los últimos años de tener un 10% de alumnos recibiendo la alimentación en el comedor público de ese colegio a recibir cerca del 90% esa alimentación. Es decir, que cerca del 90% de los alumnos y alumnas comían en ese colegio. Y más, lo que es más preocupante, y yo creo que conociendo los nombres de los colegios lo vais a entender con claridad, hay un centro en el cual era cerca del 100% los niños y niñas que comían en ese centro y, además, era la única comida que recibían en el día. Sabemos por parte de los servicios sociales que eso era así y nosotros nos manifestamos con claridad a favor del mantenimiento. Sí, el colegio de niños amarillas. Bueno, pues fijaos un ejemplo, ¿no?, para ver la diferencia entre lo que es un Gobierno social que se preocupa por la ciudadanía y un Gobierno de derechas, de las tres derechas, que lo que se hace es preocuparse por la privatización. El ayuntamiento de Benmar, un ayuntamiento que está gobernado por un Gobierno socialista, lo que ha hecho hoy ha sido atender en las guarderías municipales a los 14 niños que, en este caso, en el colegio público de Benmar, se quedaban sin atención de la alimentación, del comedor municipal. O sea, que esos 14 niños van a comer y niñas van a comer en el comedor de la guardería municipal, que es sostenida íntegramente con fondos públicos. Y ese comedor es, además, de la marca Royal Menu. Es la empresa que sostiene ese comedor. Por lo tanto, esto evidencia que no es una cuestión de la empresa, sino una cuestión de la nefasta gestión de la Junta de Andalucía. Pues bien, mientras que estamos viendo cómo ayuntamientos sociales, cómo ayuntamientos socialistas están dando de comer a esos niños y niñas, estamos viendo también cómo el Ayuntamiento de Linares se desmarca, justifica a la Junta de Andalucía y, como no, busca una solución rápida e instantánea para el día de hoy, para el día de mañana, para estos días en los cuales la Junta de Andalucía va a dejar desamparado a muchas familias, a muchos niños y niñas y a muchos padres y madres en los colegios públicos. Gracias. 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 Gracias.